Hola, soy Cristina Reyes y estoy otra vez con vosotros para presentaros 5 looks de cara a la nueva temporada donde veréis tendencias y también algunas prendas que ya encontraréis en vuestro armario que os servirán de inspiración para reinventaros. Empezamos con este primer look, que es uno de mis favoritos, es muy parecida al que llevo. Me encanta la idea de poder sofisticar las prendas más deportivas como una suadera o los jogger pants que se llevan tanto. Para que veáis los dos looks como funciona muchísimo una suadera con tacón como con plano. Las podéis encontrar en todas las tiendas, en este caso ya llevo un vaquero normal y yo lo llevo roto. Es un poco con lo que os gusta jugar más. Aquí tenemos un look super verano, un pitillo blanco que no puede faltar en nuestro armario, una camiseta básica blanca pero aquí tiene el detalle del broche y por detrás la espalda con dos lazos toda descubierta ya sabemos que los escotes de espalda están muy muy fuertes en esta última temporada. Unas sandalias totalmente planas para ir cómoda y si no nos da tiempo ir a casa a cambiarnos y tenemos una cena, qué mejor que subir el look con una americana marinera que también es muy verano. Navy ya sabéis que no es una tendencia, es un fondo de armario. Todo el mundo debe tener una camiseta, un jersey o una americana a rayas. Y por supuesto sustituimos las sandalias planas por unos tacones en azul marino. Bueno, pues aquí tenemos otro look muy veraniego, es un mono. Los monos los llevamos viendo ya en varias temporadas. En este caso es estampado, es corto. Con las mangas un poco más sueltas lo llevamos con unas cuñas para el día. Es un look muy 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 acertado. Si también nos apetece llevarlo de noche, lo podemos llevar porque ya sabéis que los he estampado en verano de noche y de día. Pero yo cambiaría el esparto por un tacón, en este caso de plexiglas, de colores fluor. Los fluor siguen funcionando muy bien para verano y encima son muy favorecedores porque te hacen ver más graciada. Y aquí tenemos un look para una boda de verano, un color súper favorecedor que es el fucsia. Vemos que la tendencia color block continúa en la espalda. Naranja y fucsia, es una de mis combinaciones favoritas. Es una tendencia que llegó hace tres años, pero que yo creo que ya se ha quedado en nuestros armarios y se quedará porque es mucho más divertida. Y hemos puesto unos zapatos que le den un toque, que son de corcho con varios colores para hacerlo más divertido. Esta es una tendencia de volantes y con la falda de vuelo que se puede encontrar en cualquier tienda, tanto de low cost como de precio medio o precio alto. Y para terminar y darle también un poco más de luz al look, le ponemos un clutch de cocodrilo en blanco. Como veis es un look sexy, apropiado y elegante. Bueno, aquí tenemos un look de noche, que no tiene ningún misterio, es un vestido negro, corto, un LVD. Funciona todas las temporadas, siempre que tengamos una cena de último momento, un plan de último momento y no sepamos qué ponernos, recurramos siempre al vestido negro, que vamos a ir elegantes, siempre. Este es un poquito más especial porque tiene el escote de espalda, el binomio blanco y negro, que siempre funciona. Para darle un poquito más de tendencia, hemos cogido unos zapatos más cañeros, que en este caso son negros, pero tienen transparencias y tienen pinchos, pero también funciona con unos salones nude, por ejemplo, o con unas sandalias blancas. Para que no sea un look totalmente negro, le metemos un gris, en este caso un clutch sobre, blando, que nos funciona muy bien y nos da ese look un poquito más moda. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil para poder aplicarlo en vuestro armario.